Este tema va dedicado, para el mal y para los dolores. ¡Viva los novios! Estudios México, producción en chef. Qué bonito es el amor cuando nace de un romeo. Tú me miras y yo te miro, tú me quieres y yo te quiero. Qué bonito es el amor cuando nace de un romeo. Tú me miras y yo te miro, tú me quieres y yo te quiero. Tú me des un pedimiento, ya al poco tiempo viene una boda. Siempre para la familia, nos trajan la última moda. Poco cumple los gitanos, mirando por un futuro. Y si los novios se quieren, hay bodas el 30 de junio. Y si los novios se quieren, hay bodas el 30 de junio. Los Fernández y los Manoros, de Juerga y en Barcelona. Las Dolores y el Ramón son los culpables y hay de esta boda. Los Fernández y los Manoros, de Juerga y en Barcelona. Las Dolores y el Ramón son los culpables y hay de esta boda. Y Gael Y Gael Y Gael Y Gael Y Gael. Y a mi yeli, 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 ya Y a mi mocha si lo va a tocar Ahí Ahí Le llaman Ramón, familia de los Fernández Su pareja es el tío Ramón y su madre es la tía Carmen Ellos vienen de esta raza, de una familia muera Con humilde correspato, vienen a por su princesa Con belleza de gitana, es la reina de este cuento De barrio Santa Verde, con esta niña es un amorelo El nombre se llama Dolores, la niña del tío Manolo Y su madre es la tía Carmen, esta niña es un tesoro Cana, 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 tera Bailando está los Manolo Bailando está los Fernández Bailando que está los Sende Esta huelga que no pare Bailando está los Manolo Bailando está los Fernández Bailando está los Sende Y esta huelga que no pare Los Fernández y los Manolo De cuelga ya en Barcelona Las Dolores y el Ramón Son los comprables en esta boda Los Fernández y los Manolo De cuelga ya en Barcelona Las Dolores y el Ramón Son los comprables en esta boda Idalide, 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 idalide Ai...